¿Por qué la policía local y no pensar en una formación local? ¿Es una formación tradicional de la policía bonaerense o qué diferencias tiene? No, no tiene diferencia, la instrucción es exactamente la misma, hay que informar sobre eso y hacer hincapié en la educación sobre eso. Son policías, por más que tengan otro uniforme, pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, van a ser efectivos del Ministerio, más allá que la parte operativa esté en manos del Intendente y quien el Intendente designe para que haga toda la parte de calle y todo lo que es el llano. Pero son policías de la Provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de que están en cercanías a su distrito para estudiar y la posibilidad de trabajar en su propio partido. Quienes se encargan lo que se llamaría la parte de seguridad, pueden hoy entrar a la Escuela de Policía Bucetich y terminar trabajando en Bahía Blanca. Lo que son los chicos de Policía Local es una policía de proximidad, como la gente más grande sabe, el viejo vigilante que iba, que hablaba con el comerciante, que era amigo del vecino, eso se busca con lo que es Policía Local. Sabrina, ¿la formación va a ser en la Escuela de Marcos Paz? La formación va a ser en las instalaciones de la Escuela de la Academia de Policía Local, Marcos Paz, ahora Marcos Paz Las Heras, así que la misma instrucción, el año pasado la Escuela de Policía Marcos Paz salió primera a nivel académico de toda la provincia, en lo que es promedio, así que bueno, los chicos de General Las Heras van a estar trabajando allí durante todo el año, todo el año, para que después, luego de egresados, estén ya trabajando acá en Las Heras. Entonces, Javier, la idea es poder contar a fin de año o a principio del año que viene, ¿con qué cantidad de policías locales? La idea nuestra es contar con 40 policías más, que es un número muy, muy importante para nuestra ciudad, eso prácticamente duplica la cantidad de policías que tenemos hoy, pero lógicamente también es parte de una política que se complementa con otras inversiones, hoy nosotros no tenemos un centro de monitoreo en la ciudad, el que tenemos realmente es un centro que no funciona, que funciona 3 o 4 horas por día, que las cámaras no tienen la calidad que tienen que tener, la idea es invertir realmente una suma importante de dinero, aproximadamente 5 millones de pesos, en lo que va a ser armar un centro de monitoreo modelo, más la compra también de los vehículos que sean necesarios para que esta policía, que también hoy ponemos en marcha, pueda tener las herramientas necesarias para que el objetivo se cumpla, es decir, darle las condiciones más adecuadas, también de movilidad, para que la tarea se haga más fácil, en ese sentido vamos a proceder también a la compra de algunos patrulleros, seguramente de algunas motos, el equipamiento necesario en materia de infraestructura, de monitoreo, y bueno, la idea es llegar a diciembre del 2016, más allá de que la gente quiere la solución mañana, las cosas no se hacen en un día, se perdió mucho tiempo lamentablemente en estos últimos años, pero la idea justamente, bueno, algún día se comienza, este es un buen comienzo, y ojalá a fin de año podamos tener un número suficiente de oficiales, bien preparados, como lo han logrado Marcos Paz, con la tecnología adecuada, con el equipamiento adecuado y también con la movilidad que haga falta. Yo creo que esto es un gran paso hacia adelante que hemos dado y ojalá esto dé sus frutos. Javier, en un momento se hablaba de que podían llegar algunos efectivos de la policía local de Marcos Paz, con este convenio eso queda anulado y se van a formar directamente los policías para acá. Sí, son dos cosas distintas, en realidad, bueno, lo otro, nosotros lo veníamos escuchando desde hace mucho tiempo, nunca se plasmó, evidentemente puede haber algún problema de carácter administrativo que trataremos de resolver independientemente con esto, que sí, ya es un hecho, donde 40 oficiales a fin de año van a estar en la ciudad.